¿Han mejorado los ayuntamientos con gobiernos autodenominados del cambio la vida de los vecinos en su primer año de gestión? Estos son algunos de los ejemplos. Desastrosa administración económica. Zaragoza es líder del endeudamiento municipal por habitante y las ayudas por urgente necesidad se han recortado de 12 a 8,5 millones de euros. En Madrid, por primera vez en la historia, el paro supera en la capital al de la comunidad, mientras el ayuntamiento entierra la operación Chamartín, que iba a crear 120.000 empleos. En Barcelona, han suspendido la concesión de licencias para nuevos hoteles durante un año y han puesto en riesgo la continuidad del Congreso Mundial del Móvil. Enchufismo de familiares y amigos. En Madrid, el sobrino de Carmena fue nombrado coordinador general del ayuntamiento y el padre de la portavoz municipal, designado como jefe de Hacienda. Además, el concejal Guillermo Zapata contrató como asesora a su expareja. En Valencia, Ribó seleccionó a sus escoltas y, como ninguno había ejercido antes, tuvieron que hacer un curso de aprendizaje. Entre los elegidos está el familiar de una diputada. Además, ha colocado a seis cargos de Podemos en una fundación dependiente del ayuntamiento. En Pamplona, nombran como jefe de la policía municipal a uno que está expedientado por absentismo laboral. Déficit democrático y sectarismo. En Badalona, la alcaldesa Dulor Sabater ha puesto la ciudad a disposición del proceso independentista y el edil de Hacienda publicó una foto de Xavi García Albiol con un tiro en la frente y caracterizado como Hitler. Pero no solo eso. Es constante el apoyo de los concejales en las redes sociales a Otegi y los proetarras. En Barcelona, Ada Colau aprobó una moción contra la presencia del ejército en el Salón de la Enseñanza. En Madrid, Carmena ha aprobado un cambio del callejero para quitar nombres como Santiago Bernabéu o Juan Ignacio Luca de Tena. La portavoz del ayuntamiento, Rita Maestre, continúa en su cargo tras ser condenada por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense. Y el consistorio programó un espectáculo de títeres dirigido a niños donde se mostraron goras a ETA, violaciones y hasta a un juez ahorcado. En Acoruña, la primera recepción oficial del gobierno que preside la marea fue al embajador de Venezuela. Y en Valencia, hay un ataque directo a los colegios concertados, reduciéndoles las ayudas y eliminando la libertad de elección de las familias. Falta de respeto a los símbolos nacionales. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que se hizo con el gobierno por el apoyo del PSOE, ha quitado el nombre de Príncipe Felipe al pabellón municipal. En Cádiz, el alcalde Kichi, también gracias a los votos de los socialistas, sustituyó en su despacho el cuadro del rey Juan Carlos por otro de un anarquista. Además, retiró la bandera española de una plaza, pero en cambio, hizo la bandera republicana en el balcón municipal. En Barcelona, Ada Colau, que ahora gobierna con el PSC, retiró del salón de plenos el busto del rey emérito y permitió la colocación de la estelada en el ayuntamiento durante la celebración de la Merced. En Santiago de Compostela, el alcalde de Podemos no asistió a la apertura de la Puerta Santa de la Catedral. Y en Huesca, se ha modificado la ley para prohibir a los concejales acudir a los actos religiosos. Estos son los hechos. Pero hay otra forma de gobernar, la del Partido Popular, a favor de todos los españoles, a favor del empleo, de bajar los impuestos, de las pymes y los autónomos, de los jóvenes, de las familias, las pensiones, las mujeres, la conciliación, la maternidad, la infancia y la vida, la sanidad, a favor de la seguridad y la unidad de España, a favor de la España moderada. ¡Gracias!